¿Qué te imaginas que nuestro hijo puede estar pensando en estos momentos? ¡Eh! ¡Contéstame! ¡Contéstame! Estúpida y responsable. ¿Qué clase de madre? Me estás lastimada. ¡Mano! ¡Vengo a Javier! ¡Cuéntala, Javier! ¡No voy a permitir que la lastires! No les podía aceptar que me mentiste por el amor que le tienes a Mónica. Lo que no puedo permitir es que le hagas daño a mi hijo y más. ¡Ya déjalo, Javier! ¿Qué rayos te pasa, hijo? A mi hijo lo más importante que tenga. Me voy a permitir que tu calentura, tu estupidez y tu falta de criterio le arruine la vida a mi hijo. No mereces tener ni la patria porque está de mi hijo. No me la puedes quitar, así que ni sueñes con eso. Si todo es cerca de mi hijo, en pedazos, Alejandro. ¿Quedó claro? No puedes evitar que Alejandro vea al niño. Vas a ver que sí puedo. Hoy voy a ver a Javierito. Yo hablaré con él y le voy a explicar lo que está pasando para evitar que ninguno de ustedes dos le vuelva a hacer daño.